Hola, comunidad de YouTube. ¿Cómo están? Este es lo que bien. Y bueno, hoy estamos en un nuevo episodio de Madre Faro Vio. Vamos a continuar con nuestra partida y si no me equivoco nos quedamos en el... ...entrenamiento de Kung Fu. ¡Claro! Ahora me equivocaré y voy a tener que reiniciar el juego del principio porque soy retrasado. Pero bueno, no me importa. Me callo. Pero yo de esto ya lo vimos, coño, así que no me importa. Bienvenido a mi mundo, Neo. ¿Qué tal la señal? Ah, antes, antes, antes. Como he sido yo lo vimos en el episodio pasado, no importa. Ya lo sé, yo ni siquiera cuando soy jugante solo a consumir el video. No es real. Imagina que es tu antiguo jefe. Pero bueno, antes. Se me ocurrió cambiar... Me cago en la lección. Bueno, voy a salir al menú. ¿Por qué? Porque se me ocurrió cambiar algo. O... Salir... Opciones. Audio. No. Opción. No, no. Audio. ¿Dónde era, weón? Idiomas, quizá. El diálogo va a ser en inglés y el texto va a ser en español. Para que entiendan cómo es. Para que entiendan cómo es en realidad, pues. Porque en inglés las cosas se dicen diferentes. Lo trabajaron mal. Me di cuenta en el segundo episodio. Y como ven, tengo una partida solita. Donde ya avance mucho. Y sí, algunas cosas están mal. Weón. Algunas cosas están muy mal. Como por ejemplo, Foco. Si lo pongo. ¿Quieres que me maté a él? No es real. Solo pretendiendo que es tu viejo boss. Mi amigo, eres un natural. Es más fuerte. Oh, me olvidé. Estaré monitoreando tu nivel de salud. Si te haces, puedes recuperar algunas de tus salud. Y evitando los daños adicionales. Puedes tomar demasiado daño. Y estoy sacando el plazo. Voy a descargar nuevas habilidades mientras progresas. Continúe practicando los take-downs silencios por ahora. Y bueno, como ven, también le subió un poco el volumen. Ahí los tapa, me lo doy. Y bueno, en mi partida también noté estos bugs. No les prestan atención. Oh, ya, amiga. Aquí lo importante es hacer eliminaciones silenciosas para que... No, no, no te dan puntos extraño. De lo que estoy pensando. Para nada, la verdad. He dado a estos soldados un combo de ataque. Ahora sería un buen momento para viajar a través de los ataques enemigos con tu propio. Y bueno, para los que entiendan inglés... He colocado itensos en algunos de estos crates. Crack, abriendo las crates para encontrarlos. Les va a gustar que lo haya traducido. Que haya puesto los... Los... Los idiomas en inglés y el sonido está muy bueno. No importa. Le haya puesto los sonidos en inglés. ¿Por qué? Porque... Bueno, la verdad es que ya daba ganas de golpearles en la cara. A los traductores. Opciones. Música. Tres. No. Dos. Cuatro. Vaso. Ok. Mucho mejor. Esto se hace perfecto. Oh, ya. Ah, todavía no tengo el foco. Hola. Contra la pared con yo. Ahora hagamos un poco de dolor. Oh, ya. Bueno, eh. Y sí, ya estaba acostumbrado a usar el foco. Adiós. Y a... No. Como ven, mientras más vas avanzando en esta parte, tienen más resistencia. Porque soy un... Ala, 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 bogazo de realidad. Estrés en judo. Eh, 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 eh. Los rojos en estas partes son más peligrosos. Como ven, sus ataques son más poderosos. Y espero bien, ¿no? Ok. Como son ciegos. Y, bueno, en esa caja hay un botiquín. Que... La voy a usar. Cuéntame. Y, bueno, aquí te quedas con cara de que, bueno, es lógico. Estamos en una mina, puede que haya luces cacas. Y puede que haya ninjas, no? Pero, lo siguiente, se pasaron un poquito de... Gabba, ¿no? Se pasaron un poquito de Goku. ¿Qué es con el outfit? Oh, ¿eso? No, no, no. Creo que se encaja en la escena. ¿No te gustas? No, no me gustan. Coño. Qué feo era, tío. Ahí va. No, se ahorró mi control. Con las opciones. No. Control. No. A ver. Tengo que completar todos los problemas de entrenamiento. Mis narices, coño. Qué huevo. Esquivar... Eh, sí, ahí está. Entonces, y esto. Ahí está. Y ahora... Exacto. Ahí está. Aquí se pasaron de cacas, un poco. Si puedas ir a ese botón de control sin trigger un alarme, voy a poner un arma de bonus en la siguiente área. O sea, sí, es normal. Son ninjas con... Algo de electricidad, pero... Un restaurante con ninjas rojos protegiendo una cabina de control completamente electrificada. Más... Esto, más esto. Ya es una asquerosa exageración. Si estos soldados te estrenan, van a ir a un golpe, así que mirad tu cara. ¿Cómo se trata esa arma? ¿La arma colocada? Nos encuentras cerca del final de este programa de entrenamiento. Me encanta los armas, mi amigo. ¿Tén comenzando de combinar en esto? Tengo una escuela para las ninjas crisis de ninja. Oh, sí, ninja crisis. Tengo que descubrirme. Aquí lo que tienen que hacer es eliminar a todos por la espalda. No, 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 no. Te cagas en. ¡Volución! ¡No! ¡Coño! Hay que salir la caca cuando Bravo ¡Aaah! ¡Muere! Respira, bueno Lo que tenían que hacer era evitar que activaran la alarma matando a todos con golpes por la espalda Pero como yo soy retrasado no lo hice Les iban a dar un maletero y lo tenían que agarrar No sé para qué es específicamente, pero... Es un maletero y yo era un maletero chulo Chulo, 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 chulo Y ahora otra cosa ilógica Eso huevo O sea, WTF ¿Quién coño salta por encima de lava y sobrevive? La lava está hirviendo No, mucho más que está hirviendo A quién sabe cuántos grados Y aún así No te puedes acercar a más de 200 metros No, menos Y aún así, ¿la pasas por encima o no? ¡Hola! ¿Qué se salió volando? Bueno Bueno No, 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 no ¡Ah! Me veo negro Y aquí debería de estar el arma que ganamos Oh yeah Tengo un palo Que ahora ya no tengo Tengo un palo Que ahora ya no lo tengo No, me lo guardo Porque las armas aquí tienen resistencia Como un Dead Island En Dead Island Red Island Dead Island Normal Y es lo caca Porque aquí te llegan un montón Entendigo ¿Qué? Es un torneo Es un torneo No, no Llegan un montón Bueno, no Llegan tres De tres a tres Pero aún así son un montón Ah, ya entendí. Primero vamos por tres blancos, con tres blancos, porque somos uno de los racistas. Uy, no, no es cierto. No, 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 ya, la verdad, caca el racista. No, guarde el palo, coño. Si no, de querida. y ahora nos enfrentamos, si no me equivoco, a dos blancos si puedo girar la cámara con el niño aquí desbloqueamos el foco y ahora guarda tu palo por favor bien, no, guardalo oye, si no manches, que real la lava, eh? super real, bueno esa si es real, la otra no es real y ahora vamos con dos negro, mamado, ok no, con dos rojos, con dos rojos que saben judo huevon y son demasiado profesionales para Neo y a ver si lo tiro a la lava, si no, bien, bueno lo tire, medio lo tire y ahora va contra tres rojos, oh ya, contra tres tipos expertos en judo y si no me equivoco, podía hacer esto, oh, ah fight, alo, alo a ver, vamos, vuelve, 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 vuelve como, 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 como oh ya, nigga el combo a los tres, da un solo golpe toma ya eso es ser pro, eso es ser pro y ahora el tipo este feo semi desnudo gay como ven es gay y tiene fallos gráficos en la mano es derecha fight y ahorita sonó como un ninja, o como alguien masturban como lo sé, no pregunte ustedes lo saben por experiencia, yo lo sé, pero yo, es que yo estoy limpio, tío muere y bueno hay un poder para cuando para cuando ya estás pasado los entrenamientos lo pateas todo todo lo pateas así lo puedes agarrar y lo chocas con tu piso huevon a lo luchador de lucha libre nooo no me diga luchador de de pintura aunque podría existir con facilidad oh yeah, nigga este golpe es clásico de la película clásico de la película oh yeah, nigga escena grica oh yeah y ahí se cree el mamilón que hace esto no manches ahí sí se pasaron de mamilas y todavía con el símbolo del hombre araña para el copyright no manches bueno no sé si pasarme la siguiente misión o no ya me acuerdo de cuál es así que no, no nos la vamos a pasar no nos la vamos a pasar ay caca ay caca bueno, así sido todo muchas gracias por ver no sé en qué estoy ahorita la verdad pero bueno, espero que les haya gustado y nos vean da 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 gracias a Neo gracias a Morfeo gracias a Trinity gracias a Smith gracias a los dos otros no otros cinco agentes que no me acuerdo bien sus nombres y espero que no se haya cortado la escena por dificultades técnicas que estoy teniendo justo en este momento espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente gameplay gracias a mi gracias a la pequeña pelucita que sigue haciendo que yo pueda seguir adelante y... no se... coño, adiós